Otro día más Sin saber quién soy Nunca imaginé Lo que había de atrás Es mi don ¿De qué sirve Una vida así? Esperando que Algún día Llegue por fin El final Quise salvar El mundo real Quise ser inmortal Soy el hombre triste Condenado a vivir Llevo siglos Destrotando mi corazón Por tu amor Cuando tú te vas Y yo sigo aquí Que hoy tu voz Me decías Te esperaré Hasta el fin Quise salvar El mundo real Quise ser inmortal Aunque pase un siglo más Nunca podré olvidar Aquellos ojos Que me dijeron Adiós Aunque no te vuelva a ver Siempre te recordaré Y en mis sueños Siempre estarás La, la 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 La, la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque pase un siglo más, nunca podré olvidar aquellos ojos que me dijeron adiós. Aunque no te vuelva a ver, siempre te recordaré y en mis sueños siempre estarás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!